Hola amigos, bienvenidos, estamos en Call of Duty, estamos en pruebas Yo bastante sin jugar, entonces pues claro, es normal que me falle la puntería Vaya por dios No lo puedo creer, tío Estoy teniendo muy mala puntería A ver si la debería haber matado Es normal Joder, madre mía que malo soy Me ha costado disparar, ¿eh? Ataque rápido Pues nada Joder, tío, ¿pero por qué me cuesta tanto dispararles? Joder, tío, tío Aquí, loader, rojo, recibido Ataque, racimo, lanzado Ataque, racimo, disparo para el lanzamiento Aquí, loader, rojo, nero, recibido Enemigo en la elevadora Pero, 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 si le tenía disparos por... Era el Juan que estaba por la espalda Enemigo en el vertedero No sé, tío, me cuesta mucho apuntar, ¿eh? Mierda Mierda Joder, no sé, tío Joder, la guarda, no he hecho Enemigo en el vertedero Enemigo en el vertedero Enemigo en el vertedero Ataque, racimo, listo para el lanzamiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta con el viernes! Camino, seguid, intento Ah, por la espalda Ah, por la espalda Ataque racimo listo para el lanzamiento Aquí loader 2-0, recibido Ataque racimo lanzado Ataque racimo listo para el lanzamiento Ya No había visto el lanzamiento Pero por qué fallo, tío Por qué fallo tanto en tan lejano ¿Cuándo hay hecho? Joder, pues le metió al Wow, que esté Dos o tres tiritos buenos Ataque racimo listo para el lanzamiento Aquí loader 2-0 Recibido Ataque racimo lanzado Enemigo en el patio Oh, menos mal Stryker 3-1 en posición Preparado para la acción Obtenedores de mercancía Contravenida es la cruz Contravenida es la cruz bueno no ha estado mal pero aún así tengo que apuntar mejor